Mi empresa ardió hace dos años. En el incendio murió un trabajador. Una tragedia que se pudo haber evitado. A día de hoy seguimos sin poder dormir bien. 3.820 accidentes de trabajo en La Rioja en 2020. Activa tu plan de prevención de riesgos laborales. En el trabajo, mejor prevenir que llorar. Gobierno de La Rioja. 1.